Dale a Sosa Júpido no te entiendo, alardeas de ejemplo De juntar corazones, un experto en conexión Te fallaron las flechas y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín no hay ni una flor Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón, ya lo he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale a mi despedida, cuéntale las razones Como se sufre en el amor Júpido no entiendo, si la suerte me odia Y me ha dado de herencia la fortuna del desamor Y te pido disculpas, pero no aciertas una Mis pedidos son largos aunque no sea tu intención Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón, ya lo he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale a mi despedida, cuéntale las razones Quiero fechas en mi calendario Mis citas en mi horario Si se trata de amor Si se trata de amor Ya me interesa oírle más canciones No quiero ver más flores Si se trata de amor Si se trata de amor Tengo adhesa los sentimientos Evitando momentos de desilusión Dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón, ya lo he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale a mi despedida, cuéntale las razones Dile al amor que no es grato en mi vida